Renault continúa con su ofensiva eléctrica, con un marco espectacular, así que vamos a conversar con Pablo Sibila, presidente de Renault Argentina, para que nos cuente qué es lo que viene con la marca y su era eléctrica. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, estamos acá en el stand de los ITEC Tour, que va a estar en la ciudad de Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba y en Mar del Plata, para acercar nuestra gama de vehículos ITEC a todos los usuarios, para que lo puedan ver y lo puedan probar principalmente, van a empezar a desmitificar y lo prueben un poquito y tengan esas sensaciones. Acá está adelantando la Cangú, tenés el Cuit ITEC, el Megane, se viene toda una gama eléctrica. Efectivamente, bueno, hace un mes lanzamos el Cuit ITEC, ahora a partir del 2 de mayo el Megane ITEC y dentro de muy poquito de tiempo se viene también el Cangú ITEC, así que vamos a tener toda la gama disponible en la Argentina. Hay algo interesante en cuanto a los servicios, hicieron un trabajo muy importante con los concesionarios para todo esto, porque es un mundo nuevo. Todos los concesionarios tendrán vehículos de la gama ITEC para que lo puedan probar en cualquier parte del país, entonces eso también muestra nuestra apuesta federal, para que todos los clientes puedan tener acceso a este tipo de vehículos. Quedan a averiguar, que pregunten y sobre todo que lo prueben, porque una vez que suban a un vehículo eléctrico no se van a querer bajar más. Muchas gracias Pablo. Chau, gracias.